Cepa mis, cepa mis, cepa mis, cepa mis Cepa mis, cepa mis, cepa mis Una, dos, tres, si Metrolina, metrolina, suma la nacevexul româniei Haide, haide Haide la nacevexul N'o se fie vânt si ploaie, ca vajera nastruie oaie Racatica, 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 racatica Sunti ca ne-a distrat frumos, astea-i neavolul copoși Racatica, 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 racatica Recunoște-o luful sau nu uite-mi face si patacu Racatica, 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 racatica ¡Gracadusa! 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 ¡Sus audem pan la turquia, ¡Emosa de la te ganchi! ¡Gracadusa! 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 ¡Sus zidre a luna ce vrea, ¡Camosa e viața mea! ¡Gracadusa! ¡Gracadusa! ¡Emosigurante amor, ¡Esta e un artista, oar! ¡Gracadusa! 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 ¡Sus depurin ya! ¡NWAAAA MY PODÍAS E A denk, ¡SU! ¡Gracadusa! ¡VAIUTA! ¡Gracadusa! ¡Gracadusa! Música ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!